bueno 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 tenemos un partidazo estamos un partidazo mira recién terminé de mirar el partido italia inglaterra italia campeón bien de bien y está pero estaba mirando los penales y a la misma vez estaba pensando peñarol juega contra un equipo que es muy pero muy conocido en el mundo y ese equipo se llama cerrito me vas a mirar me vas a decir flaco de qué estás hablando no te creo nadie conoce a cerrito ah no mira esto bueno acá estamos en time square pelé soccer y bueno obviamente transmiten en directo los mejores partidos del mundo boludo un loco caminando tranqui por una de las calles más famosas del mundo o sea cuando vos sos turista y llegas a nueva york te dicen anda a conocer a time square millones de gente pasa por time square por día y este loco caminando tranqui pasa a una tienda que está demostrando el partido de cerrito y rentistas y yo como que y peñarol o sea ruglio qué onda loco qué onda o sea que ese día pasaron miles de personas por esa tienda y vieron el partido de cerrito y rentistas y qué pasa cuando ves algo que no conoces sacas el teléfono y buscas por google cerrito rentistas they're two teams from uruguay uruguay or you are gay anyways they play in the uruguay league okay do they have an instagram page oh they do okay i'll just follow them cerrito de rentistas nos están robando los seguidores ruglio y o sea todo el mundo ahora en times square conoce a cerrito de rentistas pero si le hablas de peñarol no sabe nada así que dale loco ponete la pila ruglio qué estamos haciendo y bueno gente arrancó el partido navuel pan está en la cancha arranca el partido y bueno ojalá que no se agarre a las piñas porque no quiero jugar contra un equipo chico con 10 no me van a decir pero porque es un equipo chico chico con 10 no me van a decir que la verdad es que la verdad es que la verdad es que la verdad es que no 2021, ¿sabías? No estamos en los noventas. Tarado, ¿por qué pasas por el barrio con un camión lleno de helado? ¿No ves que tenemos a Amazon? Estúpido. ¡Gol! ¡No el pan! Me perdí el gol. Me perdí el gol. Llegué tarde, me perdí el gol. ¡No el pan! ¡Gol! ¡Vamos, piñarol, carajo! Bien, ahí, a ver. Bien, pase de Canovio. Tomá, hacelo. Ahí va, tomá. Bien, bien, bien. O sea, cualquier cosa hizo la defensa de Cerrito, ¿eh? Pero bien, bien pase de Canovio. Bien Giovanni. Y ahí está Nahuel Pan. Bien, llegué tarde, pero dale. Vamos, Nahuel Pan nomás, ¿eh? Me gusta, ¿por qué? Si Peñarol termina este partido ganando, ¿tá? Si logramos la victoria, Peñarol va a tener un poco más de confianza entrando al partido contra el nacional, ¿no? Y, obviamente, ayuda mucho en la apertura, en la anual y todo eso. ¿Qué? Si Peñarol gana, quedamos a 6 de Plaza Colonia, pero... ¿De dónde salió Plaza? ¿Cuántos puntos tiene Plaza Colonia, loco? ¿Qué es esto? El PSG... ¡GOL! ¡GOL! Peñarol nomás, vamos. ¿Qué dije yo? Necesitábamos el segundo gol para estar tranquilo. Vamos, vamos, vamos. Kegelmacher. Alemán, carajo. Vamos. Aguante Alemania. Bien, bien, bien. Dos goles en dos minutos, prácticamente, ¿no? Bien ahí, bien, bien, bien. Kegelmacher. Vamos, vamos, vamos. Dos a cero. Así me gusta. Así tenemos que jugar contra los equipos chicos. Bien, Canovio. Bien, Canovio. Esa jugada salió de FIFA 21, ¿eh? ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Nagó el pan! ¡Nagó el pan! ¡La quiso picar! ¡Conchata, hermana, tarado! ¡Ni eso sabes hacer! ¡Ay, mano! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Penal! ¡Ay, mano! ¡Tenemos el bar! ¡Mirá la repetición! ¿No? O sea, vieron la jugada de vuelta no sé cuántas veces y no cobraron penal. Entonces, ¿para qué mierda está el bar? Bueno, salió Facundo y entró Michael Phelps. ¡Let's go! Bueno, gente, terminó el partido y ganamos 2 a 0 y nada, nos vemos el jueves. Ahora enfocarnos en el partido que se viene contra Nacional en Copa. Así que nada, si te gustó el video deja un like, suscríbete. Nos vemos, gente. ¡Chao! San scorpio y 2 a 0 y 3 a 0 Mar el 4 a 0